¿Cuáles son las áreas protegidas? ¿Cuál es el estado en que se encuentran? En Chinandega hay varias áreas importantes, de hecho una de las más grandes es el estero real, por ejemplo el volcán Cocihuina, el estero Padre Ramos, el volcán San Cristóbal, el Casita, está también el monumento a las víctimas del huracán Michi que se creó casualmente en la zona del deslave en el municipio de Pozoltega. Hay diferentes estados de conservación, el manglar tiene ciertas amenazas que no tiene por ejemplo la zona de las camaroneras y viceversa, los manglares del estero real tienen una amenaza por la reducción de la cobertura de mangle para transformarlos en estanques camaroneros, mientras que el estero Padre Ramos, a pesar de ser el mismo ecosistema de manglares, está amenazado por la extracción de leña de mangle para usarlo como leña. En el caso del volcán San Cristóbal, la ganadería viene escalando sobre la falda del volcán y está provocando que el área de bosque se venga reduciendo de una manera alarmante. Y así en cada una de las áreas encontrar diferentes condiciones. Yo diría que tal vez la que tiene mayor presencia y tiene más esfuerzos de conservación en Chinandega sería Cocibuina, en donde hay un esfuerzo sistemático tanto de la municipalidad del viejo como de Fundación Líder, por ejemplo, de manejar, de educar, de sensibilizar a la población. No quiero decir que no tenga problemas porque tiene también sus problemas. Y la que tiene más problemas en Chinandega, ¿dónde están los focos, digamos, las luces amarillos, las luces rojas de preocupación? Yo diría que el estero real es preocupante, ¿verdad? Y es un área protegida en la que hay que poner mucho cuidado en lo que está pasando, porque por la intención de desarrollar un cultivo como la camaronicultura, estamos perdiendo con muchos valores naturales que nos proveen, nos proveen un servicio importante, sobre todo para reducir la vulnerabilidad que tenemos ante los efectos del cambio climático. El manglar es básicamente una válvula de escape para inundaciones, para reducción de velocidad de corriente, reducción de sedimentación, entre otros. Vamos a León. En León está la isla de Juan Venado, están volcanes. En León tenemos el Telica, tenemos el Cerro Negro, Pilas El Hoyo, tenemos el Momotombo y tenemos la isla Juan Venado, ¿verdad? Que son las áreas protegidas que tiene el departamento. El Telica está en una situación bastante crítica, casi que no hay presencia, ¿verdad? Institucional, ni siquiera de organismos de la sociedad civil. En el caso del Momotombo se ha mantenido de alguna forma el bosque que se encuentra en la falda del Momotombo, sin embargo viene también la ganadería haciendo una presión bastante fuerte. El volcán Pilas El Hoyo hasta hace 6, 7 años se quemaba todos los años, ¿verdad? A consecuencia de la expansión de fuegos provenientes de la agricultura. La isla Juan Venado, a pesar de que tiene el comanejo de parte de la universidad, no ha tenido el manejo adecuado que amerita un área como la isla Juan Venado, que es una zona ecológicamente muy productiva, de hecho de donde sale una gran cantidad de recursos naturales que proveen de ingresos a un montón de población, tanto de las Peñitas como de Salinas Grandes. ¿Managua o no la asocia con lagunas? Lagunas catéricas, básicamente. Managua tiene la península de Chiltepe como área protegida. ¿Es una reserva, la península de Chiltepe? Es una reserva natural, se llama Reserva Natural Península de Chiltepe, incluye las lagunas de Jiloá y Apoyeque, que está ubicada exactamente encima del volcán que está detrás de Jiloá. De hecho, toda la península es el volcán Apoyeque. Tenemos la laguna de Nejapa, la laguna de Sososca, la laguna de Tizcapa, que son también áreas protegidas dentro del departamento de Managua. ¿Pero la laguna de Nejapa era la laguna de Nejapa? La laguna de Nejapa hay que entenderla no solamente como el cuerpo de agua, que ahora literalmente es un charco, y está lleno de sedimentos y de basura, pero tiene en toda la falda del cráter un bosque en un estado de conservación importante y que alberga, a pesar de estar dentro de la ciudad, alberga una biodiversidad que yo diría es importante por tratarse casualmente de un área dentro de la ciudad. De hecho, podría ser un parque de aprendizaje de la naturaleza para todos los colegios que están alrededor de Managua. Por ahí pasan una gran cantidad de aves que vienen migrando de la sierra, del crucero, o que pasan por las lagunas cratéricas y por el borde de la costa del lago de Managua. Es decir, hay diferentes elementos en el bosque asociado a Nejapa. En la zona costera de Managua no hay reserva. Solamente la península de Chiltepe. Masaya se asocia con el volcán Masaya, la laguna de Tizma. Masaya solamente tiene, de hecho, esas dos áreas protegidas, ¿verdad? El volcán Masaya, que no es solamente el volcán, también incluye la laguna de Masaya. Incluye también las coladas de lavas que van hacia la laguna y la que va hacia Nindirí. Y el humedal de Tizma, que es un humedal de importancia internacional, que tiene su mayoría de extensión en el departamento de Masaya y una pequeña parte en el departamento de Granada. Sin embargo, lo asociamos con Masaya por ser el nombre del municipio en donde se encuentra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estas reservas privadas que hay aquí cerca de Managua, como Montivelli o la zona del Chocoyero, ¿esos están incluidos, están mapeados en este proyecto? Están incluidos también. El Chocoyero es un área declarada públicamente por el Ministerio del Ambiente. Montivelli es una reserva silvestre privada, así como también la máquina, por ejemplo, en Carazo. Es decir, hay varias reservas privadas que son, como decía, propietarios que han declarado ante el Ministerio del Ambiente su voluntad de conservar el bosque que se encuentra contenido en ella. Ahora, ¿la autoridad del Ministerio de Marena tiene capacidad para supervisar, para velar, para garantizar que los planes de manejo de estas reservas se lleven a cabo? ¿Tiene posibilidades de administrar esa función? En gran medida esto debería ser compartido no solamente por Marena, sino también por las municipalidades, a quienes se les ha delegado gran parte de estas funciones, y a los organismos de la sociedad civil. En este momento, yo diría críticamente que no tenemos capacidad para poder manejar todas las áreas protegidas que tenemos en el país. De hecho, corremos a atender una emergencia u otra, pero no hay de manera sistemática presencia, por ejemplo, en toditas las áreas protegidas. Son algunas las áreas protegidas que tienen presencia de guardaparques o en donde hay una organización o una municipalidad con recursos importantes respaldando una gestión adecuada de ese territorio. Por ejemplo, en el caso de Carazo se encuentra la Reserva de Chacosente, que es objeto de mucha atención por lo que significa en términos de las tortugas, en términos de recursos naturales. ¿Cuál es tu apreciación de cómo está el manejo de Chacosente? En Chacosente hay presencia institucional y ha habido aporte de la cooperación internacional en diferentes proyectos. Sin embargo, hay un problema sobre la tenencia de la tierra. Cada vez hay más superposición de títulos y más negocios sobre las propiedades que están incluidas en Chacosente y eso ha generado hasta cierto punto fricciones y problemas dentro de los mismos propietarios y han habido muchos propietarios que tienen el interés de desarrollar proyectos turísticos y en muchos casos no ha habido freno, ¿verdad? Desarrollos que no tienen evaluación de impacto ambiental, lo que no han considerado cómo mitigar esos posibles impactos. Ahora bien, por otro lado, Chacosente tiene más de la mitad de su área en el mar y en términos de manejo de áreas de conservación en el mar, estamos prácticamente en pañales. Ahí sí que nos hace falta muchísimo trabajo por lograr reducir, por ejemplo, la pesca con bombas, por evitar la pesca de diferentes recursos fuera de talla, por evitar el uso de trasmayos cerca de la desembocadura de los esteros, de los ríos o incluso cerca de las costas. Entonces, si consideramos todos esos elementos en Chacosente, evidentemente vamos a estar en notas rojas porque falta mucho por hacer, lo que no quiere decir que no se estén haciendo importantes esfuerzos en conservar las tortugas marinas, por ejemplo, como recurso natural emblemático de Chacosente. Además de Chacosente, ¿qué otra reserva importante hay en Carazo? En Carazo solamente hay el refugio de vida silvestre Río Escalante-Chacosente y hay después una serie de pequeñas reservas silvestres privadas. Mencionaba una de ellas que es muy visitada turísticamente, como La Máquina, por ejemplo, entre otras. Vamos a Granada. En Granada está el volcán Mombacho. En Granada hay varias áreas protegidas, muchas de ellas la gente ni siquiera las conoce. Por ejemplo, las lagunas de Mecatepe, que están ubicadas exactamente al sur del volcán Mombacho. Son una serie de pequeñas lagunas que forman un intrincado sistema de humedales en donde pasan, transitan una gran cantidad de aves migratorias y que representa un área protegida muy importante para la conservación de diferentes recursos hidrobiológicos, peces, ecuajipales, lagartos, entre otros. También tenemos el Parque Nacional Zapatera, que es una isla dentro del lago Cocibolca, de una extensión considerable, en donde se encuentran no solamente elementos naturales, sino también elementos culturales, como los petroglifos, estatuas y otros elementos que se han encontrado en la isla. Y, por supuesto, también está el volcán Mombacho y la laguna de Apoyo, que son tal vez las más conocidas. Ahora, el lago Cocibolca, que en este momento se encuentra en la mira de las especulaciones del megaproyecto del canal interoceánico y que es compartido por varios departamentos del país en su zona costera, Granada, Rivas, Chontales, Río San Juan. ¿El lago es o no es un área protegida? Hay una ley especial que está relacionada con el lago, con los recursos hídricos. He escuchado en varias ocasiones al doctor Incer y a Salvador Montenegro invocar la existencia de esta ley, que aunque se hizo una ley especial de recursos hídricos, en esencia es una ley de protección del lago. En esencia sí lo es, pero físicamente, digamos, técnicamente no es una declaratoria como área protegida. Pero sí manifiesta implícitamente la voluntad, la decisión de Nicaragua de conservar el recurso agua, que compone el lago Cocibolca y por tanto requiere, por esa expresión en esa ley, requiere de un manejo especial, requiere de un manejo cuidadoso en el cual se proteja el recurso hídrico, que es el recurso, como se ha mencionado en diferentes ocasiones, un recurso del que va a depender la sobrevivencia de los mismos nicaragüenses en el futuro. Vamos al departamento de Rivas. En Rivas, bueno, ahí está toda esa zona costera del lago, hay zonas de playas, está la reserva de La Flor, en la parte sur de San Juan del Sur. ¿Cuáles son los focos principales de las áreas protegidas de Rivas? En Rivas hay dos áreas protegidas importantes, una de ellas es La Flor, que ya la estábamos mencionando, la otra es Ometepe. Ometepe ha tenido una historia de superposición de leyes y de decretos para declarar la área protegida. Inicialmente hubo una declaración de los dos conos, del Maderas y del Concepción, como áreas protegidas, pero después hubo otra ley que declaró toda la isla como reserva natural y ahora tenemos una propuesta de ley, una ley que ya fue aprobada, que dice que toda la isla es una reserva de biófera y que incluye dentro del plan de reserva de biófera diferentes áreas protegidas creadas en su interior, como el volcán Maderas, el volcán Concepción, el Istmo de Istián, que viene a conservar un humedal importante entre los dos volcanes. En el caso de La Flor es un refugio de vida silvestre que se declaró como tal por la conservación de las tortugas marinas, que anidan únicamente en ocho playas de todito la costa del Pacífico del continente de América. Y en Nicaragua tenemos dos de las ocho playas, tenemos una cuarta parte de las playas de todo el continente americano donde anidan tortugas, Chacosente y La Flor, siendo la flor en la que hay mayor número de tortugas en cada temporada anidando y por tanto revierte una importancia en términos de conservar las tortugas no solamente para Nicaragua sino para la especie en todo el continente americano.